A bailar, Martín de Sánchez, a sacar su pareja, hoy, que orino, los amartinos bailan siempre, hoy, alegría, 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 alegría. A bailar, Martín de Sánchez, a bailar, alegría, 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 alegría. A bailar, Martín de Sánchez, a bailar, alegría, 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 alegría. A bailar, Martín de Sánchez, a bailar, alegría. A bailar, Martín de Sánchez, a bailar, alegría, 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 alegría. A bailar, Martín de Sánchez, a bailar, alegría. A bailar, Martín de Sánchez, a bailar, alegría, 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 alegría. ¡Alejía, alejía, alejía! ¿Y dónde estarán nuestros amigos? ¡Y si no lo vayas! ¡Eso! ¡Solito! ¡Qué vida querida querida San Francisco! ¡Viene Guadalquita! ¡Ay, viene Guadalquita! ¡Viene Guadalquita! ¡Ay, viene Guadalquita! ¡Yo soy San Martina! ¡Ay, vengo y es Andi! ¡Yo soy San Martina! ¡Ay, vengo y es Andi! ¡Viene Guadalquita! ¡Ay, vengo y es Andi! ¡Viene Guadalquita! ¡Ay, vengo y es Andi! ¡Yo soy San Martina! ¡Ay, vengo y es Andi! ¡Yo soy San Martina! ¡Ay, vengo y es Andi! ¡Eso! ¡Y un saludo, cariño! ¡A don César Franco! ¡Eso! ¡Saludos a San Casamarca! San Martino Religioso, no me lleves a la misa San Martino Religioso, no me lleves a la misa ¡Vámonos al Hueli Colón! San Martín o religioso, no me lleves a la pisa San Martín o religioso, no me lleves a la pisa Vámonos al güey color, a bañarnos a la city Vámonos al río rí, a bañarnos a la city ¡Esa guitarrita! Gracias San Marcos, gracias Centro Cultural de San Marcos Gracias Centro Cultural, por recordar siempre Como se le dejen a su gran agua, que quieran Si tú me quisieras, como yo te quiero Si tú me quisieras, como yo te quiero Me daría la llave de mi corazón Si tú me quisieras, como yo te quiero Te daría la llave de mi corazón Te daría la llave de mi corazón Si tú me quisieras, como yo te quiero ¡Esa guitarrita! No se olvide, mañana, 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 Entre los comunales que yo te conociendo Tu isa esquina y tu vallanita Tu isa esquina y tu vallanita Vida juana, mis percam Vida juana, mis percam Guarra mayanita, airi, airi, tu 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 ¡Bravo! ¡Gracias! Fuerte, fuerte las palmas para Margot Palomino trayéndonos y recortando a la Gran Auta antes de que llegue Margotita Marito Sánchez se quiere entregar un certificado de agradecimiento por su participación en este homenaje a la Gran Auta Carlitos Sánchez, por favor Carlos Sánchez aquí está con nosotros un ratito Sicuri, por favor Margot, por favor queremos hacerte llegar este presente a nombre del Centro de Folclor siempre vienes cuando te llamamos y más aún hoy día que celebramos pues un nacimiento más de nuestro Gran Auta Argeliana, aguerrida común muchísimas gracias Margot Fuerte, fuerte las palmas un homenaje el libro del Congreso de Folclor de San Marcos para Margot Palomino con todos los acuerdos y teorías así mismo un certificado de participación y ahora a bailar todo el mundo en el Cachar Pari con los Sicuris Sicuris de San Marcos presentes en el homenaje a José María Arguedas ahí está Zampoñas el legendario conjunto de Zampoñas de San Marcos a bailar todo el mundo y al que no baila al menos para aplausos y al que no baila no recoge su diploma Chavante Yucayla y San Marcos a bailar, a bailar por favor todos haciendo la ronda con el conjunto de Zampoñas y San Marcos presentes en el homenaje al 108 aniversario del nacimiento de gran amauta José María Arguedas ¡Ayaya San Marcos! ¡Ayaya!